¡Suscríbete! 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 con mis ojos, que ha quedado con el bravo. Daño a la tonta, y parecía tonta, la madre te la falló. Si te desvío y no me dejas, no me demoró. Te ha conseguido, la madre te ha conseguido. Te ha conseguido, la pobre tía tonta, te ha conseguido. La pobre tía tonta, porque a mí me ha conseguido. Te ha conseguido, a la tonta que ella para amarillo. Otra más tonta que ella, o sea, que a mí me ha conseguido. Para la tonta, mi parecía tonta, la madre me la falló. Si te desvío y no me dejas, no me demoró.